Un saludo fraterno para todos los maestros de la provincia de Cañete. Bien, el día de ayer se ha celebrado el Día del Maestro, el día 6 de julio, en la cual también hemos tenido una reunión en la oficina del consejo, en la cual para mí ha estado mal organizado por cuanto el almuerzo ha faltado. Se dijo que era para mil, sin embargo no llegaron ni a 800. La atención ha sido mala el día de ayer. Los maestros se han estado quejando de que ha faltado el almuerzo. Bueno, eso es lo que han dicho al final. En todo caso, no se ha organizado bien la UGEL y el consejo municipal tendrán que rendir cuentas sobre esto, porque tendrán que dar un balance de cuánto se ha gastado el subcafay en enero, que es para los maestros y para celebrar el Día del Maestro. Ayer la directora de la UGEL en plena ceremonia se retiró. Efectivamente, se ha retirado a mitad de la ceremonia nosotros. Eso es un mal ejemplo, dado que como autoridad máxima de la UGEL, de todos los maestros, debería estar en toda la ceremonia de ayer. Sin embargo, se ha retirado, no sabemos la razón por qué se ha retirado, porque teníamos nosotros que explicar por qué no nos ha invitado al SUTEC que yo represento todavía, que yo represento a la provincia de Cañete y por lo tanto... Y lo más lastimoso es que usted no fue invitado, no fue invitado a la directiva de ustedes. No ha sido, no hemos sido invitados al sindicato del SUTEC de la provincia de Cañete, tampoco ha sido invitado el colegio de profesores, y en ese momento ha estado presente el profesor Eber Miáñez, quien es el vicedecano regional Lima Provincia, que representa a 17.000 docentes a nivel de la región Lima Provincia, sin embargo, no ha sido invitado para esta ceremonia. Conversamos con la profesora Zahida Trejos y nos indicaba que la directora se había retirado por motivos de trabajo y todo esto, y que iba a volver, y al final nunca más lo vimos. Así es, efectivamente, no volvió la directora para nosotros decirle a ella cuál ha sido el motivo, por qué no nos ha invitado a esta ceremonia, sin embargo, no se presentó al final. Se habló de una primera pera, colocación de una primera pera, un local... Eso lo está haciendo el otro sindicato, pseudo-sindicato, que al final, todos los años viene haciendo esto, colocación de la primera pera, sin embargo, no hay una construcción efectiva de la Casa del Maestro. Por ejemplo, tenemos la provincia de Yaoyos, que ya tiene la Casa del Maestro, sin embargo, la provincia de Cañete, que es una provincia grande, con 16 distritos y más población, y tiene más presupuestos de consejo, sin embargo, no tenemos ni siquiera el terreno para poder construir la Casa del Maestro. ¿Usted cree que es una burla para los profesores? Efectivamente, es una burla. Todos los años están celebrando o están poniendo primera piedra, sin embargo, no se hace efectivo, y esa es una burla para todos los magisterios cañetanos. ¿Por qué reconocer a la profesora Zayda Trejo, las autoridades? Aquí tenemos que decir a las autoridades, no sé cuál es el motivo por qué le están acreditando a la profesora, dado que ella no fue elegida democráticamente el año pasado. Solamente se reunieron 20 docentes, y allí lo eligieron a dedo, lo eligieron como secretaria. Sin embargo, los maestros, la mayoría de los maestros, no lo conocen a ella, es de conocida para los maestros cañetanos. Ese es el fondo por el cual el día de ayer, cuando han ido al cementerio, pues solamente han ido unos cuatro paestros al cementerio para hacer la romería. Y allí se demuestra que ella no tiene convocatoria de los maestros. ¿Están indicando que también se está politizando todo esto? ¿Usted cree también? También, o sea, ella también está aprovechando de su cargo para trabajar políticamente en el Consejo Provincial, y eso ya le hemos dicho varias veces, le hemos manifestado, de que ella como secretaria no debe desplazar a ninguna colega que tiene un trabajo en el Consejo, en este caso lo ha hecho, por apoyar al alcalde provincial, lo está haciendo y lo ha desplazado a la colega Cecilia. Le digo esto porque el día de ayer, en hora de la tarde, la ex-regidora Liliana Torres estuvo en la ceremonia con los profesores, compartiendo y departiendo. ¿Usted cree que esto es política? Bueno, eso ya debo entender que debe estar apoyando políticamente, porque el Consejo hasta el momento le sigue apoyando, y me parece que el alcalde se está dejando sorprender toda vez que nosotros ya habíamos enviado un documento al cual le indicábamos que no tenían por qué dar algún presupuesto, apoyar al otro CEO del sindicato, dado que nosotros como reconocidos por el Ministerio de Trabajo representamos a la provincia de Cayete, al magisterio de la provincia de Cayete. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Qué van a hacer? En estos momentos estamos, el día de ayer hemos pedido una audiencia con el actual alcalde, lo vamos a hacer en plenios momentos para ver la situación del sindicato que yo represento, cuál ha sido el motivo por el cual no hemos sido invitados el día de ayer.